Música Música Y es que siento que la quiero, siento que la adoro y si no estoy a mi lado Como un niño lloro Tu plata, mi nieta, tu ciego, te quiero, te adoro, divina Ay, te doy gracias a la vida por haberme dado tanto Me ha regalado un risa mujer divina, viniste a corar brillando Tu plata, mi nieta, tu ciego, te quiero, te adoro, divina, me adoro Ay, te doy gracias a la vida por haberme dado tanto Tu plata, mi nieta, tu ciego, te quiero, te adoro, divina, me adoro Sentar tu negrita que estoy esperando que te des cuenta De lo mucho que te quiero, tu a mi, tu eres mi adoro Tu plata, mi nieta, mi nieta, mi ciego, te quiero, te adoro, divina Solo tengo que decirte una cosita, no te vas a arrepentir Que este rejito que te canta, dice que te va a hacer feliz No te vas a arrepentir 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 Gracias.